La Fiscalía de Guanajuato informó que fue detenido por agentes de investigación criminal durante un operativo Eduardo N., por su presunta responsabilidad en el asesinato de un hombre, cuyo cadáver fue reportado en la colonia Obrera en León. La narrativa de las autoridades establece que fue el 31 de mayo del año pasado, aproximadamente a las 20 horas con 30 minutos, cuando el presunto responsable y la víctima se encontraban en un domicilio de la colonia Bellavista. Supuestamente, a raíz de un desacuerdo, Eduardo N. se abalanzó a golpes contra Samuel de Jesús N. Se presume que Eduardo N. colocó una cuerda sobre el cuello de la víctima, que apretó hasta privarlo de la vida. Luego metió su cadáver en bolsas negras, lo subió a un vehículo y lo llevó a la calle República en la colonia Obrera, donde se reportó el hallazgo. Tras una serie de investigaciones basadas en los indicios acopiados en el lugar de los hechos, la Agencia de Investigación Criminal identificó y estableció la ubicación del presunto homicida. Informo para Canal 13, Camila Islas.